Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una fresita como esta sin utilizar el telar, solo con el ganchillo, gomitas rojas y gomitas verdes. Vamos a seguir este modelo y vamos a poner dos gomitas, tres veces y después dos gomitas otra vez, dos veces verdes. Vamos a empezar cogiendo una gomita roja, le vamos a dar tres vueltas sobre nuestro ganchillo, ahora cogemos otras dos gomitas, enganchamos las gomitas y pasamos esta al centro. Así, y volvemos a enganchar el final, hasta tener una cosa así. Ahora cogemos dos más, enganchamos y las pasamos por en medio de estas dos, y enganchamos el final. Y ponemos dos más rojas. las enganchamos y las pasamos por en medio, y volvemos a enganchar el final. Así, ya tenemos tres, una, dos y tres. Y estamos haciendo esta parte. Ahora vamos a poner dos verdes. Cogemos dos gomitas verdes, las pasamos también por aquí en medio, y enganchamos y enganchamos el final. Cogemos otras dos, las pasamos y enganchamos. Ya tenemos este lado. Ahora vamos a hacer la parte del centro, y vamos a enganchar la gomita en esta primera, a la que le habíamos dado tres vueltas, en esta. Entonces, metemos nuestro ganchillo por aquí, para separarlo así, y ahora cogemos otras dos gomitas rojas, las pasamos por este agujero, y enganchamos el final. Así. Esta parte la tenemos aquí a un lado, y de momento no la vamos a utilizar. Ahora cogemos otras dos gomitas, las pasamos otra vez por en medio de estas dos rojas, y enganchamos el final. Ya tenemos dos, nos falta una. Cogemos dos gomitas, las pasamos por aquí en medio, y enganchamos el final. Y ahora vamos a poner una sola verde. Cogemos dos gomitas verdes, las pasamos por en medio, y enganchamos el final. Ya tenemos estos dos lados. Ahora vamos a hacer este lado de aquí. y volvemos a meter el ganchillo en esta gomita, la que le habíamos dado tres vueltas. Volvemos a meterlo por aquí. Así, ¿veis? Cogemos dos gomitas, las metemos por aquí, y enganchamos el final. Ahora cogemos otras dos, las volvemos a meter por en medio, y enganchamos el final. Y las dos últimas rojas, las metemos por aquí, y enganchamos. Cogemos ahora dos verdes, las pasamos por en medio, y enganchamos. Estas dos, como veis, no las estoy tocando de momento. Cogemos otras dos, las metemos por en medio, y enganchamos. Ya tenemos. Voy a cambiar esto de posición, voy a poner esta aquí en medio. Y la otra al otro lado. Así. Ay, no, esta no. No tiene que estar como antes, perdonad. Y ahora, cuando tenemos esto, vamos a cerrarlo. Cogemos dos gomitas verdes, y las vamos a pasar por en medio, de todas las gomitas verdes. y enganchamos el final. Y vamos a hacer el nudo. ¿Cómo hacemos el nudo? Pues metiendo este lado de aquí, dentro de este. con el ganchillo, lo enganchamos, y lo metemos por aquí en medio, ¿veis? Y estiramos. ya tenemos el nudo. Ya tenemos el nudito. Ahora podemos estirar un poquito las gomitas, apretar aquí el, el, el piquito para que esté más juntito, y tenga forma de pico, y no esté tan redondo. Y como vemos, ya tenemos nuestra fresita. Es bastante fácil, como ya habéis visto, no se necesita el telar, así que todo el mundo lo puede hacer. Solo necesitamos el ganchillo, las gomitas rojas, y las verdes, y ya está. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, y recordad, si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros para próximos vídeos, comentar los vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.